saludos si quieres jugar a este título utiliza la configuración que aparece en pantalla y con eso podrás jugar sin problemas recuerda que cada título varía en algunos casos la resolución en algunos títulos funciona bien en baja resolución o en otros funciona bien en alta resolución y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Tengan las armas! ¡Suscríbete al canal! ¡Los chicos están en parque! ¡Suscríbete al canal!